...a congresistas que no sean transfugas y que defiendan principios. Cada hombre o mujer que aspira a ser parlamentario debe expresar su amor por el Perú, convirtiéndose en un celoso guardián de la peruanidad. Estamos cansados de transfugas y de quienes se someten al poder, traicionando a la población. Estamos cansados de escándalos de hoy, pero también de los lobistas de siempre. Es tiempo de cambios, de verdaderos cambios. Por ello, quiero presentarles a todos ustedes, a los hombres y mujeres, que defenderán a todos los peruanos y peruanas, pero sobre todo a quienes no tienen su voz y su voz no llega hasta la capital y los centros del poder.